Podrás levantarte y hacer lo que quieras, porque serás inmortal. ¿Habéis tenido suerte? Déjala pasar. ¿Valía tanto la pena tu vida anterior? ¡No! Desde hace 200 años ningún hombre vivo o muerto me dice lo que tengo que hacer. Oye, preciosa, ¿sabes que está prohibido fumar aquí? ¿Lena? ¿Quieres volver a intentar detenerme? No, me das demasiado miedo. Tienes que verlo tú mismo. ¿Quién eres?